Nuestro invitado esta mañana, perteneciente a la generación X, es uno de los orgullos que tenemos en Endeavor. Es ingeniero electrónico y cofundador de Aswan. Conoció a su socio en un trabajo en donde aplicaban ingeniería para mejorar los procesos productivos. Ambos se animaron a dejar sus empleos para fundar Aswan, una empresa que construye plantas y plantas de procesos y maquinaria para la industria alimenticia que actualmente compite en los mercados más exigentes de América Latina. Les pido un fuerte aplauso para recibir un amigo, Álvaro Maldonado. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Joaquín. Mi nombre es Álvaro Maldonado, tengo 42 años. Soy ingeniero en electrónica, recibido en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Y soy cofundador de Aswan. Les explico un poquito lo que hacemos en Aswan. En Aswan fabricamos, proveemos plantas para procesamiento de carne. Esto, todo lo que ven ustedes ahí adentro es un frigorífico, una sala desusada de un frigorífico. Bueno, todo lo que está ahí adentro es hecho por nosotros. Es hecho por nosotros a todo nivel, o sea, fabricamos las máquinas. Pero para fabricarlas las tenemos que diseñar. Y para diseñarlas, nosotros proveemos la solución de proceso íntegramente. ¿Qué quiere decir? Que el cliente lo que nos dice a nosotros es, bueno, yo quiero hacer 1.100 animales, 1.100 vacas en 8 horas. Espero que sea, Europa, Venezuela, Argentina, mercado interno. Esto es Argentina. Y Egipto, rituales. Entonces, todo eso, digamos, nosotros lo tomamos y generamos un diseño de cómo tiene que ser el proceso. Diseñamos qué es lo que hace cada una de esas personas. Luego, recién a partir de eso, cuando está validado, pasamos a diseñar las máquinas, las fabricamos. Todo eso que ven ahí fue hecho en Uruguay. Lo instalamos, lo ponemos en marcha y bueno, y luego damos nuestro soporte de postventa. Espero que haya quedado claro un poco qué es lo que hacemos como para sintonizar un poco el comienzo. Bueno, para el otro lado. Bueno, muy bien. Para contar un poco la historia, yo en el año 95 tenía 22 años y era estudiante de facultad, estaba en cuarto año. Y me llevo una oportunidad de un ingeniero, que era un poquito más grande que yo, un ingeniero mecánico, que me planteó un trabajo. Él había hecho una máquina y quería desarrollar el controlador electrónico digital para que esa máquina fuera más estable y que tuviera una performance óptima, que no podían lograrlo. Él pertenecía a un grupo de investigación y desarrollo. Algo muy extraño en Uruguay, que yo no he visto otras realidades así. O sea, había una empresa francesa que es la mayor proveedor mundial en lo que es peinado de lana. En Uruguay tenía dos plantas. Y además había generado un grupo de investigación y desarrollo formado por profesionales, ingenieros muy potentes, que estaban tratando de aplicar la ingeniería para mejorar el proceso de peinado de lana y haciendo prototipos que luego llevaban a distintas plantas en Uruguay en el mundo. Algo que, bueno, para mí como ingeniero era muy interesante. Así que bueno, acepté el desafío, le dije sí, me encanta, lo hago. Y me dijeron, bueno, mirá, en seis meses queremos que tenés un tiempo prudencial, lo necesitamos, tenés que hacerlo. No me dieron horario, no me dieron un sueldo. Me dijeron, mirá, si lo hacés, te pagamos mil dólares. Perfecto. Nos pusimos a trabajar. Allá arrancamos trabajando mucho. La fábrica en la cual trabajamos trabajaba 24 horas. Los sábados paraba a las 10 de la noche, arrancaba de vuelta a los domingos a las 10 de la noche. Y bueno, ahí me fui involucrando muchísimo y realmente le dediqué y me tomó muchísimo más tiempo de que yo pretendía, de que yo había pensado originalmente. Pero no, era algo que no... Es difícil de controlar. Es como decía hoy Arbilla, no estabas trabajando, estabas haciendo lo que te gusta. Y eso sin duda es así. Incluso la facultad ya dejé de darle un poco y venía muy bien y dejé de darle de repente todo el interés y las horas que le he dado antes. Pero bueno, me colgó con esto, se hizo, se cumplió, el proyecto funcionó. Y bueno, ese fue mi arranque. A partir de ahí se me propone un nuevo proyecto, pero ya más integrado dentro de todo ese grupo de gente. Y bueno, desarrollamos una nueva máquina que también fue exitosa, que la probamos, que la validamos con mucho esfuerzo y logramos tener un producto, digamos. Ahí el que era mi jefe me dice, bueno, mira, tenemos esto y la empresa no lo quiere salir a fabricar, no le interesa. Quiere alguien que se lo fabrique y se lo instale. Entonces, ¿por qué no nos hacemos socios y le vendemos esto? Y ahí dentro de ese grupo arrimamos a otra persona más, Eduardo Del Bono, que es hoy mi socio en Aswan. Y dijimos, ¿por qué esto que hicimos en la lana y que es tan particular y tan novedoso no lo tratamos de expandir? Es decir, busquemos oportunidades para mejorar los procesos industriales a las fábricas y vendámoslo como una solución funcionando, no una idea en un papel, un proyecto de ingeniería. La solución funcionando. ¿Por qué no lo expandimos? Y bueno, fue así que decidimos hacer Aswan. En mi caso era bastante fácil porque era un poco la continuidad. Yo tenía un sueldo de trainee, digamos, y era la continuidad del trabajo. Pero en el caso de mis dos socios, eran ingenieros mecánicos recibidos que tenían un sueldo fuerte en esa empresa, que la empresa no los quería perder. Estaban en lo que mucha gente diría una zona de confort, digamos. Y bueno, era tanto lo que nos impulsaba aquello que nos gustaba que decidimos emprender y por eso valoro aún más el salto de ellos al mío. Entonces, bueno, ahí dijimos, vamos a hacer Aswan. Salimos a la industria con ese producto que teníamos si nos iba a dar un poquito para arrancar, pero teníamos que vender algo que éramos capaces de hacer. No es fácil. Salir a vender algo que somos capaces de hacer no es fácil. O sea, es mucho más fácil para mí hoy salir a decirle a un cliente, mira, acá tenés una oportunidad porque estás trabajando en la industria de la carne de esta forma y yo, ¿por qué no lo haces así? Y de esta manera, y eso te vas a tener tal mejora en ganancia, vas a tener más productividad, vas a usar menos cantidad de mano de obra. Eso es una solución de valor. Nosotros salíamos a decir que podíamos diseñar soluciones de valor. Pero bueno, salimos y arrancamos a golpear diferentes puertas en distintas industrias y comenzamos a picotear un poco de trabajo en distintos lados. En el año 98, Azuan recién formada, unos pocos meses, vemos que hay una posibilidad de un frigorífico. El frigorífico de Anelones quería hacer una planta de deshuesado, de lo que yo les mostré en el video, nueva. Ahí había un grupo, ellos habían contratado una consultoría de ingeniería que diseñó todo el proceso. Algo que nosotros hacemos hoy. Diseñó ese proceso con la gente de la planta que conocía realmente lo que quería. Entonces necesitaban a alguien que diseñara las máquinas y las fabricara y las pusiera a funcionar. Y bueno, ahí nos presentamos cómo entramos acá realmente muy atrevidos. Había nueve empresas, si iba a abrir una licitación abierta. Todas las empresas, empresas de Uruguay, de Argentina, de Brasil, en mayor o menor cantidad tenían experiencia en haber trabajado. Nosotros nos habíamos juntado con un taller metalúrgico que era el que nos fabricaba ciertas cosas, que algo de inoxidable se había, pero muy poco. Pero bueno, dijimos, tenemos que... Vemos acá una posibilidad. O sea, frigorífico, la carne, la mayor entrada de visas del país. Hay una oportunidad por este camino. Entonces nos presentamos. Y quisimos, dijimos, bueno, primero para que nos vean tenemos que ganar. La única forma de ganar era ser lo más barato. O sea, no teníamos nada para mostrar. Entonces dijimos, ¿cuáles son los costos mínimos, mínimos, mínimos que podemos ir? Y bueno, allá fuimos, pusimos 95 mil dólares, nos metimos en un sobre y salimos primero. Bueno, y era obvio que íbamos a ganar a ese precio. Pero esa alegría no duró, obviamente, un día. Al otro día había que hacerlo. Pero antes que hacerlo, había que convencerlo de que lo podíamos hacer. Y bueno, por suerte, ese estudio de ingeniería, había profesores de facultad que nos conocían, que sabíamos que éramos ingenieros bastante movedizos. Y bueno, nos dieron la oportunidad de hacerlo una empresa frigorífica en el ONES que era de capitales americanos. Y bueno, nos dieron la oportunidad y lo hicimos. Y acá quiero traer una frase que usa mucho mi socio, es sufrir a perder. O sea, nosotros vimos que había una oportunidad. Teníamos, no sé, 100 excusas que nos íbamos a casita tranquilos, que habíamos perdido bien. Habíamos dejado todo. Pero bueno, era el tren, era la posibilidad. Y dijimos, bueno, sufrí a perder. Hicimos el proyecto, lo terminamos por el 99, con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Y se logró, digamos, un cierto know-how del área frigorífica. Logramos trasladar algunas experiencias en otras plantas. Seguimos desarrollando algunas cosas, industria láctea, industria de panificado, digamos. Tuvimos un periodo donde nos fue bastante complejo, digamos, alinear y reproducir, hacer repetitivo una línea. Si bien teníamos un método de trabajo, poder aplicarlo y hacerlo crecer rápido estaba difícil. En el año 2004, Frigorífico Vanelones, que había hecho esa planta con nosotros, se vende. Y hay toda una reestructura muy grande. Allí, que era gerente industrial de esa planta, una persona con la que habíamos hecho mucha relación, Carlos, ingeniero químico, toda la vida trabajó en frigoríficos. La industria de frigoríficos es muy particular. En general, la maneja gente, digamos, que nace de la industria. No hay muchos técnicos universitarios, digamos, en la parte, digamos, de lo que es manejo de una planta. Y Carlos lo era con una experiencia y una seguridad tremenda. Y vimos realmente la posibilidad, si tuviéramos a Carlos, armamos el cuadro que teníamos en la lana y realmente ahí tenemos una propuesta de valor. O sea, tenemos una posibilidad de hacer algo, de dar una solución y después desarrollar todo el resto. Pero estamos saliendo a vender algo concreto que tiene un payback, que podemos diferenciarlo. Y bueno, eso era lo que buscamos. Convencimos a Carlos, que fue un emprendedor, porque él conseguía trabajo de gerente en cualquier lado. Muy bien pago. Y bueno, él fue un emprendedor, porque lo convencimos, asumimos la responsabilidad de traerlo al equipo y se vino con nosotros a emprender. Entonces, teníamos, digamos, una base fundamental en el equipo que era él. Y bueno, y así vimos que empezamos a salir. Otra oportunidad en el 2005 en frigorífico Colonia. Una planta desosado, quería renovarse completamente. Ahí sí, ya pusimos nuestra artillería, es completamente diseñada y fabricada por nosotros. Un buen éxito. Y vimos, o sea, en Uruguay podía surgir una por año, algo más, dos, capaz. Pero había que ver qué es lo que hay afuera. Un poco lo que decía Andrés hoy, de dar el primer paso y rápidamente salir para afuera. A nosotros nos llevó un tiempo poder enfocar y desarrollar, digamos, nuestro producto. O sea, ahora creíamos que teníamos un producto y ahora sí había que salir a ver afuera, a ver qué tanto se podía hacer. Ahí nos contactamos con Empretec. Empretec era, no sé si existe aún, con fondo de las Naciones Unidas, tenía una oficina del Banco República y venían, te inspeccionaban un poco la empresa y veían si podías tratar de exportar. Si creían que capaz había una posibilidad, te ponían un pasante y un mentor de comercio exterior con experiencia a tratar de hacer un plan de exportación, ver qué podías hacer con lo que teníamos. Y bueno, hicimos un plan de, a ver, dónde hay vacas, quién exporta carne, cuánto se consume, cómo es la cultura, cómo se come la carne en los distintos lugares, cómo se mueve. Un plan que hasta hoy tiene muchísima validez. Y que aquel muchacho que era muy movedizo, en un tiroteo ahí con unos mails, con una empresa chilena, nosotros teníamos un productito para la industria láctea que parafinaba quesos. Y nos llegó un contacto que querían una máquina de estas que hacíamos nosotros para la industria láctea. Y bueno, la verdad que la máquina no va para mucho, o sea, para pagar el pasaje y algún poquito más. Pero dijimos, vamos y aprovechemos y vemos todos los frigoríficos que están a la vuelta. Chile no estaba muy en el radar porque tiene muy pocos animales, mucho menos que Uruguay. Dijimos, vamos a ver qué pasa. Y fuimos allá y vimos que esos frigoríficos que visitamos estaban mucho más atrasados que nosotros. Que había una oportunidad tremenda de aportarles cosas. Y en un frigorífico que tenía solo faena, no tenía deshazado, les propusimos hacerle un proyecto, ellos querían hacerlo. Y bueno, los trajimos a Uruguay, les mostramos canelones, colonia, lo que podíamos hacer. Y en un ida y vuelta logramos venderle ese proyecto completo nuevamente. O sea, pudimos repetir la experiencia en Chile. Nuevamente, la alegría fue tremenda. Eso fue en el año 2006, una venta de 450 mil dólares para nosotros con algunos viajes a Chile. Realmente fue un primer, digamos, logro fuera de fronteras importantísimo. Y ahí un poco comenzamos nuevamente. Dijimos, bueno, hay una oportunidad. Habíamos ido a Argentina. Vimos que Argentina, increíblemente, con la fama que tiene en la carne, estaba atrasadísimo con respecto a nosotros. Había posibilidad también de hacer muchas cosas. Entonces dijimos, pero los que tenemos que salir somos nosotros. ¿Quién va a vender esto? Es vender conocimiento. Teníamos que salir nosotros a viajar, a lograr mostrar lo que podíamos hacer. Y nos dimos cuenta que fabricar eso de Chile nos iba a consumir. O sea, realmente llegamos a tener en nuestro propio taller metalúrgico treinta y pico de personas. Nosotros tomamos la experiencia de haber trabajado con industrias metalúrgicas locales y la incorporamos. Y eso nos consumía un tiempo bárbaro. Entonces dijimos, no, lo que nosotros vendemos es una solución. Vendemos y ahí tenemos que estar enfocados. No puede ser que nos lleve el 80% y no nos deje crecer el estar atrás todo el día corriendo de cómo fabricar las cosas. Entonces quisimos desprendernos, digamos. Y el mensaje es desprendernos de lo que realmente no es el core de la empresa. O sea, sacamos toda la parte productiva. Hoy en Azuán tenemos seis personas trabajando. Trajimos al Uruguay una máquina de corte por chorro de agua que no había en el Uruguay. Algo muy común en el mundo. Vimos cómo se fabricaba en el mundo. Pero hicimos otra empresa. Hicimos un spin-off con un muchacho de Azuán. Lo pusimos de socio en esa empresa. Encargate, con nuestro apoyo obviamente, de producir. Pero adentro de Azuán no queremos ese ruido. O sea, vamos a diseñar las cosas de tal forma para que máquinas de alta productividad y precisión fabriquen las cosas automáticamente con mínima mano de obra. Pero además afuera de Azuán y además le puede trabajar a otras empresas. Después le incorporamos más adelante una máquina láser, como no había en Uruguay, de última tecnología. Y hoy Tecnojet, que es esa otra unidad nuestra, es un modelo en Uruguay de lo que es mecanización automatizada. Pero bueno, Azuán, hoy en día el 95% somos técnicos, comerciales, ingenieros, y como les decía, tenemos 6 personas en nuestro taller. Logramos generar un músculo con toda esa potencia de fabricación que nos daba la fuerza para salir afuera. Y bueno, fue así que empezamos a viajar más asiduamente y con un plan más estructurado porque sabíamos que teníamos espalda de poder cumplir y poder fabricar. Bueno, acá la idea es mostrarles cómo es la entrada en los mercados. En los mercados, cuando uno va a vender algo que va muy de la mano, que tiene algo que ver, digamos, con lo que es la cultura, en este caso el consumo de la carne, como si mañana alguien fuera a vender, no sé, carteras de cuero o cualquier otra cosa, siempre uno se tiene que, digamos, encontrar con lo que es el mercado. En el caso de México, nosotros llegamos a México por el 2011, más o menos, a través de una oportunidad también de una persona que nos había dado el contacto del grupo de carne más grande de México. Y bueno, hicimos una planta de sosado, no fue bien, y enseguida pusimos un vendedor mexicano, pusimos un ingeniero en México, abrimos la empresa en México porque a los mexicanos les gusta que le vendas ya puesto ahí. Entonces, tenés que ir con una propuesta técnico y comercial que sea adaptada, digamos, a la realidad de ellos. O sea, nosotros vamos y le vamos a proponer mejoras, y le vamos a proponer cómo hacer las cosas, pero no perder la esencia, digamos. O sea, vas a México y a lo que hagas, ponéle un poquito de picante porque va a ir bien, digamos. Esa es un poco la recomendación en cada mercado donde vayamos. En Brasil, por ejemplo, son muy nacionalistas. En Brasil es a swan.com.br, o sea, el Uruguay no existe. Como digo yo, a los brasileros no les pusieron el 0-0. Y el 0-0-5-9-8, menos. O sea, se ve que está bloqueado. O sea, no lo creen, creo que, no sé, en cuatro años que trabajo con Brasil, si hubiera recibido tres llamadas o cuatro internacionales, es mucho. No soy siempre yo que está llamando. Entonces, en Brasil teníamos que ser brasileros. Y formamos la empresa en Brasil, tenemos vendedores brasileros, personal brasilero, y vendemos, tratamos de mantenerle la experiencia a los brasileros como si realmente estuviéramos ahí adentro. Y gracias a ese modelo de fabricación que nosotros generamos, que es muy novedoso acá en Uruguay, porque somos tres, pero en Brasil, donde estamos nosotros en Campinas, alrededor nuestro, máquinas láser, como la que tenemos acá, hay 30. Entonces, ¿dónde está el valor? Hay 30 tipos que lo fabrican y son mejores que nosotros en lo que hacemos. El valor está en que nosotros diseñamos las piezas y las máquinas con su adecuada característica, tolerancia, y las mandamos a fabricar a gente que tiene la capacidad de hacerlo y es mucho más productiva que nosotros. Entonces, eso que habíamos hecho dentro de Azon nos lleva a que podemos replicar la experiencia de vender, más hoy, con el realismo, el real 380, o sea, no le podemos mandar ni un vaso de acero inoxidable a los brasileros, es imposible. Sin embargo, la ingeniería acá, que también es costosa, es una parte del producto. El resto lo fabricamos y lo construimos y lo entregamos y lo montamos con gente de allá. Así que, bueno, digamos, en el año aproximadamente de 2012, nosotros tuvimos el primer contacto con Endeavor. Nosotros comenzamos a ir a México por el año 2010, 2011, empezamos a tener, digamos, muy buena proyección también en Argentina. No lo dije en la anterior, pero Argentina, es muy duro el golpe de Argentina, porque Argentina, a lo que somos, es la expansión natural del Uruguay. O sea, la Argentina es un país que te recibe y somos muy parecidos, podemos venderle las cosas casi que de la misma manera que lo vendés en Uruguay. Y todavía ellos nos ven como más serios que ellos mismos. Entonces, Argentina es un país que claramente es el primer mercado cuando uno hace algo que tiene vinculación con la cultura, como es esto de la carne, que es la extensión natural del Uruguay. Pero bueno, estábamos creciendo mucho. En esos años la curva empezó a subir fuertemente. En 2010, 2011, casi crecimos un 60%, 70%. Y comenzamos a ver que nuestro crecimiento no estaba siendo ordenado. O sea, nuestro crecimiento era en base a mucha garracha arruga, de mucho esfuerzo de todas las personas por mantener, como dice un integrante del equipo, todos los platitos chinos girando a la misma vez, pero se nos acababan las manos. Entonces, toda esa entrada en Endeavor a nosotros nos empezó a dar contacto con mentores, con otros emprendedores que habían pasado por un proceso similar. Me acuerdo, preparamos el panel acá de Uruguay, después el panel de Estados Unidos. Y todo eso nos llevó a repensar, digamos, cómo estábamos haciéndolo. Y nos dimos cuenta que estábamos cerca del aterrizaje forzoso. O sea, claramente teníamos que ordenar. No parar por ordenar, porque no hay que parar, porque si parás para algo va a ser muy difícil después retomar el tranco, pero había que en paralelo ordenar y hacer la base, porque aquello, digamos, no íbamos a, como decía, no nos iban a dar mal los dedos para mantener los platitos girando. Y bueno, formamos, digamos, un advisory board con Endeavor, empezamos a tomar algunas resoluciones, formamos nuestro propio directorio profesional. O sea, el directorio de Asuani era Eduardo y yo viajando a Brasil o a Argentina en el auto charlando a ver cómo íbamos haciendo las cosas. Entonces había que armar esa base. Formamos nuestro board profesional, trajimos, hicimos un organigrama, algo dice, lo vas a hacer un organigrama. Pero el organigrama es lo que te da, hacer un buen organigrama de tu empresa es lo que te da quién es responsable por cada cosa. Todos los días tenés 80 temas, para hoy, para mañana, pasado mañana y para un mes. Entonces, para poder atacarlas todas, tenés que tener responsables por cada cosa. Y eso lo lográs haciendo un organigrama, bien hecho, que nos dio mucho trabajo, vimos que había que incorporar cierta gente para unir ciertas áreas, incorporamos un COO hace ya un año y medio en la empresa, un poco tarde, pero lo hicimos. Y bueno, ese crecimiento que nosotros teníamos y que lo pudimos mantener solamente gracias a que la estructura se reforzó adecuadamente. Pero bueno, desde el año 2010-2011, donde les comento que Asuan comenzó a despegar, a lo que es hoy, 2015, la empresa se multiplicó casi que por 5. Entonces, tenemos mucho más para hacer. Y si vemos todos estos últimos años, la venta de Uruguay es 15%. Hace 4 o 5 años que vendemos lo mismo. O sea, el crecimiento es todo afuera. Y hay muchísimas oportunidades más. Y eso, digamos, es posible, está posible, lo vemos ahí. Y bueno, toda esa cultura, un poco ese clima de emprendedurismo que hay dentro del equipo de Endeavor, nos da muchísima fuerza a todos para ver que podemos seguir adelante y que hay muchísimas más oportunidades. Un poco para darle el toque final a la presentación, quería hablar del equipo. Dijo también algo, Arbilla, muy referente a eso a la gente. ¿Con quién emprendés? Todo está ahí. O sea, primero la dirección técnica, el maestro y sus secuaces. En este caso sería yo y Eduardo. Nosotros, como les comentaba, en el año 98 arrancamos, éramos tres. Y en el año 2003, que era mi jefe, decidió seguir con un emprendimiento propio, de otra rama, digamos, y nos quedamos solos con Eduardo. Y a partir del 2003 en adelante hasta hoy seguimos nosotros solos. Los directores técnicos, Eduardo y yo, los socios. ¿Qué socio tenés? ¿Con quién te asociás? Es fundamental. Tu media naranja es todo. O sea, así como en la vida tu pareja, tu esposo, tu esposa, es, digamos, por lo que vivís y por lo que trabajás, en el negocio, si te va mal, te aseguro que el divorcio creo que es peor. Porque seguramente la empresa aterrice, la empresa no sé si puede soportar una separación mala de una sociedad. La confianza con tu socio, la gente que tenés tiene que ser tu socio, igual confianza, digamos. Si vos no confiás, o sea, el procesador te baja, 80% está viendo que el otro qué te puede hacer, si está remando como vos. Vos tenés que tener esa confianza total. Él es la base, lo primero, el equipo técnico, digamos, los directores técnicos. Y después la gente. La gente, nosotros este año tuvimos la increíble oportunidad de aplicar vía Endeavor para que un Senior Consulting de Ernst & Young, viniera de Estados Unidos. Nosotros fuimos seleccionados por Ernst & Young como emprendedores del año emergentes en el 2013 en Uruguay. Y aplicamos para poder recibir un Senior Consulting. Y había un montón de servicios que podíamos decir, en estrategia, comercial, cómo organizar la empresa. Había un montón. Y lo elegimos en recursos humanos. Yo dije, che, ¿por qué no traemos a alguien de recursos humanos? Y dice, pa, recursos humanos, ¿y es lo que vendemos? O sea, nuestro director, Raúl Pasos, tiene una frase muy, 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 que la repite siempre. Nuestro principal valor todos los días a las 6 de la tarde sale por la puerta. Y yo le digo, sí, ojalá que al otro día a las 8 y media entre nuevamente. Y tan fuerte como el día anterior. Nosotros vendemos, las máquinas son una excusa. O sea, lo que vendemos es una solución, vendemos know-how. Y eso está en nuestra gente. Y está en nuestra gente, por lo tanto, cada persona que integra a tu equipo tiene que estar consustanciada con esta idea. O sea, cada persona, hoy en Azuán somos globalmente unas 80 personas, unas 60 de ahí, algo en Uruguay. Y, o sea, la gente que estás incorporando, desde que éramos 3 en Azuán hasta hoy, que somos todos ellos, son las puntitas de las raíces que están metidas adentro de la tierra. Y como digo yo, si esas puntitas se empiezan a atrofiar, vas al muere hacia arriba. Entonces, al menos en nuestra, en lo que somos nosotros, la cantidad de gente que somos, no dejen de estar ustedes en cada persona que contraten. Cada persona que contraten. Obviamente, nosotros antes necesitábamos gente, entraba. Y nos matamos por haber, que sea excelente programando, no sé, tal aplicación. Que sea un diseñador que sepa de aquello. Eso es importantísimo. Hay que traer al equipo a los mejores, mejores que nosotros. Busquemos a los mejores que nosotros. Eso es fundamental. Y eso se puede probar y eso se puede traer. Pero después que pasó por todo el proceso, ustedes mismos tengan una reunión con la gente que van a traer. Y dedíquenle el 99% de ese tiempo a decirle cuáles son sus valores. Los valores de la empresa. Los valores, capten si esa persona está en sintonía. Porque si esa persona ya entra atrofiada, empezamos el camino de la muerte. Transmítale cómo es la empresa. Busquen personas íntegras. Nosotros hablamos de gente que nos encanta, gente que cambie. Change, change, change. Está escrito por ahí. O sea, la gente que no se conforme cómo hacíamos las cosas, porque siempre las hicimos así y más o menos salió. No, no. ¿Por qué no lo hacemos mejor? Ese espíritu lo tienen que captar de la gente. Lo que nosotros llamamos el círculo de la confianza. El cliente, lo que nosotros vendemos no es un par de zapatos, o el cartón, o las bolsas de un frigorífico. No, no. Nosotros le estamos haciendo un trasplante de corazón. Ese es el corazón de la planta. El tipo no nos está comprando una... Pasa un millón de dólares por día por ahí. El tipo no nos está comprando una... Nos está dando la confianza de que le hagamos el proceso donde el tipo se juega, que capaz que en momentos, como ustedes sabrán, que la carne sube y baja y oscila, se puede fundir. Este está dando una confianza que nosotros la tenemos que retribuir con total credibilidad y con un producto de excelencia. Y eso tiene que estar en todas las personas que integran el grupo de trabajo de la empresa. Desde la dirección técnica hasta los más de abajo que ustedes se piensan que no influyen. No, todos, todos son parte del gran equipo que se necesita. Porque afuera nadie les va a hacer las cosas fáciles. Y eso es la única forma de realmente llegar y lograr algo importante. Que creo que es por lo cual estamos todos acá y que realmente es lo que nos motiva día a día. Y bueno, solo quiero agradecerle a Endeavor lo que hace realmente, lo que hizo por Aswan y lo que hace por todos ustedes, promoviéndole, fertilizando, digamos, espíritu. Hay un montón de gente joven que veo imprescindible. Me llama la atención, no quiero sonar de machista, pero me llama la atención la cantidad de mujeres que tienen ideas, que quieren hacer cosas. Así que, y los veo, digamos, gente joven, digamos, que tiene tanto. Lo nuestro parece que llevó bastantes años. Nos demoramos en buscar el perfil. Pero después, una vez que apuntamos, ahora no podemos parar. Y como último consejo les digo, los emprendedores nunca paramos de emprender. Nunca paramos de emprender. Desde la gente mayor, bueno, hoy no vino Orlando, pero él nos contaba el otro día proyectos nuevos que tiene. Orlando participa de nuestro Advisory Board, Orlando Dobat de Zona América. Proyectos nuevos que tiene. Nosotros estamos con desarrollo nuevo para cumplir el 100% full traceability de la carne uruguaya, que hoy no lo tenemos. y nosotros lo vamos a poder hacer si logramos hacer una idea que tenemos. No paramos de emprender. Pero hay una cosa, hay que arrancar. Y arrancar, hay que arrancar joven. Arrancar, hay que arrancar joven. Entonces, veo tanta juventud acá, así que el consejo es, si ven una oportunidad, arranquen ya. ¿Está? Muchas gracias. Álvaro, Álvaro. No te vayas. Ah, la pregunta. Una de las preguntas que llegaron, básicamente, hoy existe una concepción en el ecosistema emprendedor, es que solo hay emprendedores, o hay mayor cantidad de emprendedores, en el sector de la tecnología, ¿no? Los que, los programadores, los tecnólogos. Vos venís más del sector industrial. ¿Qué consejo le podés dar a los emprendedores industriales? Siempre, en todos los ámbitos, se puede emprender. Yo creo que el emprendedurismo, obviamente, el más promovido, todo es el que va de la mano de la innovación, ¿no? El que va de una nueva idea, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo puede emprender. El tipo que pone, no sé, una carnicería en la esquina de la casa, haciendo algo diferente, vendiendo de una forma diferente, puede emprender, tratando de buscar un diferencial. Yo creo que uno tiene que ver, siempre tratar de encontrar por qué lo de él tiene valor, por qué lo de él lo puede cobrar más que el resto porque ¿qué le está aportando al cliente? O sea, ¿qué le está aportando al que recibe, no? Yo creo que es fundamental si nosotros entendemos dónde hay un valor para agregar y le podemos presentar a alguien que haciendo esto de determinada manera, comprándomelo a mí, él va a ganar dinero, va a tener mayor productividad, creo que se puede emprender en cualquier área, digamos, ¿no? Naturalmente la tecnología, digamos, es, por algún motivo se ha desarrollado mucho, digamos, creo que en Uruguay hay muy buenas cabezas y, digamos, los recursos que se requieren, digamos, y hay un ecosistema que ha ayudado mucho y que realmente es impresionante los logros que se han obtenido, tenemos software uruguayo, yo creo que en gran parte del mundo, pero bueno, se puede, el mensaje es, se puede innovar en cualquier área, siempre hay que encontrar y estar muy convencidos de que hacemos esto de esta manera y se lo decimos por qué él tiene que comprar eso, por qué le va a agregar, por qué lo tiene que comprar, por qué le va a agregar el valor. Si nosotros tenemos algo fuerte, sin duda no lo van a comprar y vamos a poder emprender y vamos a poder lograr buenas ventas en cualquier lugar del mundo. Álvaro, la segunda pregunta que nos hacen llegar es si en algún momento de la vida de Aswan estuviste cerca de tirar la toalla, de abandonar el proyecto y qué te hizo seguir. No, no, yo digo, yo no, nunca busqué trabajo, siempre lo digo, nunca busqué trabajo en mi vida, se me fue presentando y como le decía, me gustó la frase Arbilla, no era, no es trabajo, es hacer lo que nos gusta, lo que nos motiva y siempre la vida del emprendedor es todos los días tomar decisiones, nunca hay una fácil, hay una que de repente a uno le parece que está más fácil que otra, pero siempre es tomar y tomar decisiones. Entonces nosotros tenemos una que al principio era ante la duda viajá, che, iremos allá, cuánto vamos a gastar de hotel y cuánto de esto y pasaje y este cliente se viera y bueno, ante la duda andá, lo peor que podés hacer es quedarte ciego, digamos, estar ciego y no saber lo que está pasando, entonces ante la duda siempre hay que ir y cuando nosotros compramos, nos metimos en una licitación del Banco República para traer la primera máquina de chorro de Uruguay, dijimos, che, y la vamos a poder pagar y cómo vamos a hacer y bueno, y nos metimos y dijimos, vamos a comprar esta máquina para hacer tecnología, fabricar máquinas en Uruguay y vino el Ministerio de Industria y nos dio el primer premio en la licitación del proyecto de Ebrow y bueno, y dijimos, bueno, digamos, no es por el premio que lo hicimos pero vimos que hay cosas que te motivan más allá, digamos, de lo que es, digamos, sin duda que lo que es el dinero, es ver que, digamos, tenés un grupo al lado, un socio que te hace tomar decisiones arriesgadas, hay que tomar decisiones arriesgadas y en general cuando tenés fe de que te va a ir bien, te va a ir bien. Ese es mi mensaje y mi experiencia. Muchas gracias, Álvaro. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.